Volviendo todo el tiempo como un bucle al mismo punto Después de tanto tiempo aún veo tus fotos Cruzo lugares donde estábamos juntos Las mejores canciones salen de un corazón roto Pensándote a veces duele más que otras Escupo feelings puros dentro del blog de notas Desespero sentir el paso de las horas Te sueño aunque yo sé que no se nota Decime vos si es triste o si es normal Sentirme tan alejado de todo lo formal Tengo asuntos pendientes conmigo y es cierto Llevo casi 10 años con el pecho medio abierto Voy de casa al trabajo y del trabajo a casa Encima después me preguntan qué me pasa Las heridas internas no se cubren con gasas Perdón si el amor que te di parecía poca cosa A quemar ropa tus ojos que enamoran No separan centímetros cuíligas moras La sensación de ver un estadio vacío Sentir que desde que se fue solo me queda el frío Bajo cero espiritual Soñar con vos luego levantarme triste es mi ritual Resulta que mi miedo era perderte y al final Me alegra verte feliz aunque en el fondo me hace mal Soñar con vos luego levantarme��는 Te sueño hasta las redes sociales ¿Centrán la pierna una? Siempre en el fondo me ha visto Pero se falta que leфy se hacen lassen enormous Sea, el supo y levantarmemä fashioned Soñar con vosеро